hey qué tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal muchachos hoy subimos a leyenda listo 20 que hay aquí que aquí loco lo tengo tocado así es el rango máximo de plot de strike después de tantas partidas perdiendo muchos puntos este mal loco por qué me pegaste a gritar de mi mamé por tu culpa loco no la atropellé no se me ocurrió estamos en ti la atropellé a la atropellada maté la remota de la ron los luchadores con gameplay de cómo llegué a este rango máximo empleo de strike y recuerde que se pueden suscribir y darle me gusta a este vídeo si le gustó sin nada más que decirles hasta la próxima chao no a esta vez yo me tiró me es que vos sos manco ah ya tranquila señoras ustedes se pueden entrar bien yo te iba a decir cuánto te faltan güey ahorita 79 puntos en si ganamos la partida la hacemos mira ve que llegamos aquí exclusiva no va es un campero de mierda que era la última esquina que estás retándome sabes que cargamos aquí en saco de liga persona más indecisa adiós mío yo la original no tengo victor tengo victor a la gente 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 marca man no creo que no aproveches esto loco no me gusta mira cómo están me miraron conecta uno rusea man rusea 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 ay me pudro espérate pi que se hicieron mira dónde están ve que rato yo yo la mate la ran sí buena buena dije que buena men que buena jugada es esta mente estás loco que me voy a pedir otra caja está bueno aquí cayó no me es que es tan payaso que cayó aquí vente 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 piso 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 no este este era otro team veneno veneno ruseo ruseo no asamos muerto pero lo mataste no fue bien bueno bueno man como que traemos morir en el tipo de dos men no sé qué dices tú muerto me mata la zona buena hay pero que que es car más mala esta me y dios mío como brinca y dígame señor como ha estado su vida muy agitado demasiado men concéntrate lo siento señor estos baches estos malditas imagínense como que baches men te acabas de comer una pared men te acabas de comer una pared pinche ciego señor pregunta quién tiene licencia usted o yo yo creo que ninguno de los dos porque tu licencia no tiene son dos men no me la creo estamos pero cate quietos amo no mami baja uno yo también eso es que la marcha amor de marchamos no no sé qué es lo que es el ejemplo para arriba para el mantenimiento de que ahí arriba y una vez ahí arriba mismo no tengo visión me no 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 pero no te bajes tonto no lo veo samu samu tengo gente atrás samu te cae uno de atrás bueno me cae a mí me mata samu samu no samu vente 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 no wey no te quiero por ir ahí me a pie uno quiero veneno no mira donde cae el veneno vi a dos a dos bueno bueno somos nos largamos main carro 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 aquí está aquí está aquí está voy por ti allá va cayendo uno mira y se desconectó mira la pared y se lo mire buena atrapilla bate uno no me arribaron me arribaron me arribó muerto me mueve hay otro no es marea se muere por zona el payaso ese nombre ahí son tres amos no te vayas no te vayas no me la que lo soy malísimo yo también me hago dos yo también me hago uno no estamos me bajaron no tengo armas porque no me compartí la larga y que me bajé de mí que soy tonto son momentos que hay una que no son son dos amos no me bajan me muero me muero me muero manda la manda la mandala listo listo ganamos no brother que buena me cargaste la partida hoy 357 puntos me subiste sí